dice el reggaetonero el micha que en cuba las cosas están mejor ahora estaba peor que como yo lo veo ahora es mi opinión a lo mejor la tuya diferente la del otro lado claro hasta ayer todos los carros eran americanos de 59 en cuba hasta ayer ningún cubano tenía negocio ahí como lo como lo veo ahora en cuba a lo mejor quitaron ahora la leche de los niños y daron no sé pero yo viví etapas en cuba que no había o que si no había huevo de ninguna manera hay algún reggaetonero tiene algo en la cabeza no sé a quién dígamelo porque a mí me da que no toda esta gente es la cadena la especulación y hablar pinga con cojones este fue que salió hace poco y mandó para la mierda a todos los fans porque los estaban criticando porque iba a cuba él es un sobrado de la vida se cree que es lo más grande en este mundo que no necesita fans que no necesita gente que lo siga que él puede hacer lo que le da la gana búsela el que le guste y pese la que le pese él dice que en cuba nunca habían entrado carlos micha que mala memoria tienes tengo que recordarte que hace unos años entraron una pila de carros y muchos más que ahora y entraban por la mafia del cangrejo eran carros robados además en eeuu tengo que recordártelo pero es que además tener carro en esta vida no lo es todo porque en cuba acabo yo con un carro si no tengo comida además de que la gente no tiene un salario digno para comprárselo tú porque tú vives en tu mundo de yuppie y como tú si tienes dinero porque tú resides en eeuu entonces te puedes comprar un carro pero la gente no hace nada con un carro en cuba porque le tiene dinero para comprárselo y si tienes un carro no tienes que comer porque además de no haber comida a la gente se le está cayendo la casa arriba porque no hay bloques porque no hay cemento porque no hay agua chico en qué mundo tú vives es muy fácil ponerse a juzgar a cuba desde afuera sin sufrirla como la están sufriendo los que viven ahí adentro él dice que hay negocio que negocio hay de las mi pymes que están más que demostrar que todas son de chivatones comunistas porque en cuba sigue sin haber libertad de comercio ni iniciativa privada ni tampoco la va a ver porque bajo la dictadura comunista de cuba eso no va a existir para el cubano de pie pero que sea a ti también se te ha olvidado te tengo que recordar que aunque en tres carros a cuba y aunque haya huevos según tú hay gente presa por salir simplemente a la calle a decir que no quieren comunismo hay niños presos todavía entonces que tú haces con carros y huevos según tú si hay gente presa injustamente porque es una dictadura es una dictadura pero que en ese mismo país donde dice en mí ya que todo está mucho mejor hace unas semanas las madres estaban protestando afuera de mensaje porque no tienen medicina para sus hijos cuba estado peor no cuba nunca ha estado peor lo que pasa es que tú no tienes que ir dando pedales en bicicleta bajo el sol a ver qué consigues de comer tú no estás en el pellejo de la madre que no tiene como dar la comida a sus hijos tú no estás en el pellejo de ese que está recogiendo comida de la basura hay gente comiendo obras tiñosas hay gente haciendo frijoles de semillas de anuncillo hay gente haciendo con gris con cáscara de no sé qué para poder alimentarse en esta cuba que tú dices que está mejor este tipo es un descarado y el que oiga su música es otro descarado más